¡Así, primo! ¡Ahora sí te voy a hablar! Si tú tienes corazón, le hierro No sabes interpretar Todas las poemas de amor Que te escribo por las luces Cuando no vienes a verme Ya sea mi pobreza O tal vez lo que comentan tus amigos Me hubieras fijado antes Antes que me enamoraran Te resultará muy tonto Por igual te amo Te amo, te amo Aunque yo sea muy pobre Aunque tengas corazón De hierro Que amor, te amo Oh, 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 oh Que amor, te amo Aunque no sea muy pobre Aunque tengas corazón Oh, 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 oh Te hierro Te amo, te amo Oh, 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 oh Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, oh, 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 oh oh